Ya se metieron en el asunto de las edades, que no le veo la necesidad. Aquí en Quechulada, pues, somos muchas ochenteras que vivimos, pues, la época de... Ahí está Life is Life. Es que parece muy distrable. ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo sí? Bueno, estábamos hablando de cosas que nos recuerdan un poco los ochentas y aquí traemos... No sé por qué adjudicaron a los toppers los ochentas, pues, pero vamos a hablar de toppers y los domines. ¿Tú dijiste que qué? Por el godín. Si eres godín o no eres godín. Exacto. ¿Ha sido? ¿Lo sabes? Sí, claro. O sea, claves para los godines es checar tarjeta, traer el gafete, traer tu comida en topper, ¿no? Todas esas cosas son las que hacen los godines, que, por cierto, quiero decirles que yo conozco a quien acuñó el término godín. ¿Alguien sabe quién acudió? No. Se puso muy de boda en Ibero 99. Yo tengo un amigo que es el Baxter y tenían un programa y hablaban un montón de los godines y los godines y los godines y ellos empezaron a hacer este término súper popular, pero eso pasó ya hace mucho. Yo quiero pensar que había una, bueno, fue película, telenovela y todo, que se llamaba Gutierritos. Ajá. Abrazado el banqués. Y el Gutierrito es el típico así, godín. Pero entonces yo creo que les gustó más el apellido godines que Gutierrez. Gutierrez. ¿Ah, sí? No, yo digo, no, pregunto. No, yo creo que tienes que tener esos elementos, ¿no? De la oficina, el jefe maltratador y cosas así. Pero si todo el día andas con tus tuppers. Pero es que, a ver, tú vas a confesar algo horrible, que antes de estar al aire dijo que ella sí transporta sus alimentos en tuppers, que incluso se puede comer huevito revuelto frío de un tupper. Y con la mano. Y con la mano. Sí, porque si estoy en el semáforo o estoy manejando, hay veces que si estás con el tenedor, pues se cae. Entonces, a veces tienes que aplicar la cuchara de tu hijo, así de plástico, obviamente, o con la mano así mientras vas manejando el huevo duro o el huevo revuelto. El huevo revuelto. Vamos a ver qué tan godines somos. ¿Están listas? Vamos. ¿Están queridísimas? ¿Ok? Bueno, cada quien agarre su tupper, que eso es indispensable para hacer un buen godín. Se me hace grande para hacer godín. Es que yo lo puedo llevar para que... Es para que te aguante todo el día. No, es para cuando te dan hasta para llevar, maná. Ándale, eso me gustó. Entonces, a cada pregunta, si contestan que sí, ven esos jitomatitos cherry, los van a ir poniendo, y la que más jitomatitos recolecte es la más godín de todas. Ok. ¿Están listas? Sí. Ok, la primera pregunta es, ¿estás en la tanda de la oficina? No. No. ¿Alguien no? Nunca. Nunca, pero... ¿Qué número te toca hacer? ¿Te dejas puesto el gafete cuando sales a comer? Claro que lo hice en repetidas ocasiones. Ah, puede ser que lo hayamos hecho antes. Ah, claro. Es en la vida. Ah, sí. Alguna vez. Ok. ¿Los viernes te das el lujito de salir a comer a la calle? Pues sí, viernes de comer en la calle. Sí, claro. Es un lujo. Oigan, hoy en día no te llevas el topper y ya vas a comer. Lo que ahorraste toda la semana. Claro. Pero además para... O sea, si dominar el topper es difícil, porque yo, por ejemplo, cuando voy a casa de mi papá a comer los domingos, parezco ave de rapiña, así me llevo todo, ¿no? Todo lo que sobró, porque en mi casa tengo una lata de atún y punto. Entonces me llevo todo y luego se me olvida en el coche. Entonces como un mes después huele a madre mi coche. Pero la pregunta es ¿por qué no lavas tu coche una vez a la semana o que sea? Te voy a llevar mi coche para que veas. Porque es Godín. A ver, en tu cumpleaños adornan tu lugar con globitos, te hacen pastel y mañanitas. La que diga que no miente, porque a todos nos han hecho eso. A todos nos han hecho eso. Ay, ajá. Hay que hacérselo a Mariana para que se convierte en Godín. Nunca me he encantado las mañanitas así en el lugar de trabajar. Se te van a cantar las mañanitas aquí, aunque no sea tu cumpleaños. Te pintas las uñas en el escritorio. Sí. Y las de los pies, ¿qué es peor, Mariana? Ay, como una rana. No, o sea, no me las pintaba, pero sí es igual que me las limaba, ¿no? No, peor. Ay, cortándotelas, ¿no? Qué asco. Güey, nunca corres que a mí no me importa. Porque le llamas... La última, ¿eh? Por favor, sean honestas. Le llamas al miércoles... Ay, no lo puedo ni decir. No, ni decir. ¿El ombligo de la semana? Sí. No, no puedo con el ombligo de la semana. ¿Qué te pasa? Te voy a decir... La del cine. Nos debe la del cine. Aparte la del cine. Espera, primero le voy a decir que sí es muy importante ser Godín porque traes toda tu comida preparada desde tu casa. O sea, una, es más económico. O sea, sí le ahorras. Sí, sí. Buen punto. ¿O no? No van a estarse comiendo la torta de la esquina y le van a decir, ay, me explotó la paloma. Exactamente. ¿Diarina y huevo no? No, diario no. O sea, que sea el ombligo de la semana o el viernes. No, no, no. No, por favor, Godínez, no digan así. Es más sano, pero les voy a platicar rápido. ¿Es más sano? Yo diría es más saludable. También, ¿no? Es que depende, depende del tope. A ver, a ver, no, Mariana, cero, Godín. Dos, cinco, tres, cero, ¿tú cero? Uno, uno. No, uno. Ah, eso no puede ser. Ay, ¿saben qué? Doña Godín. Nos tienes, Godín es obviamente la señora presente, María José. María José, la Godín, que les voy a platicar rápido. La Godín, que ya no es Suárez, ya es Godín. Exacto, María José Gutierritos. Exacto. Este, el lunes fui al cine con mis hijos, pero, pues, ¡eh! ¡Epa! ¿Qué? ¿Qué fanfarria? La fanfarria es Godín. Oye, pero querían, solo había película a las siete de la noche. Bueno, pues, vamos a llevar a los niños a las siete de la noche. Digo, no me voy a comer el lunes la palomita, el nacho, no. Entonces, ¿qué me tocaba cenar? Ahí les va. Carne molida en taco de lechuga. Entonces, me llevé la lechuga por aparte para que no se aguadara y la carne. No, no, estoy muy intrigada, por favor, continúa. Ah, con cebolla, sazonada con cebolla y con pimiento verde. Dios mío. Y me llevé una cucharita de Valentino, mi hijo de seis años. Y entonces, ya que estábamos en el cine, yo me senté en una orilla, afortunadamente no había mucha gente, Valentino junto a mí. Y Valentino pidió pizza. Y dije, pues, no puedo decir que era un pedazo de pizza, pero dije, no, traigo mi comida, tengo que hacerlo. Y entonces, nada más pedí salsa a que picara para que supiera algo mejorcito. Y con cuchara, mientras veía la película, y la lechuga peco mi mixta. Y alguien volteó, y alguien volteó. ¿Quién vomitó? Ya, muestra. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que? Imagínense el olor ahí en el cine. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?